Si estás buscando cartas de Pokémon, yo te recomiendo Hyper Beam Cards, la mejor opción en todo México. Si vas de nuestra parte, aprovecha 5% de descuento. Hyper Beam Cards, poderoso cartón cerca de ti. Hola que tal gente, como andan acá Andrés de Pokerrar en un nuevo video. Pues el día de hoy en stream, bueno no el día de hoy, hace unos días, jugamos con Lucario Diastro en stream y básicamente les voy a explicar de qué va el deck y luego les voy a dejar las partidas. El Lucario tiene un ataque, nudillo luchador, PA-120, si el oponente es BPA-120 más. Es muy similar a Victini Vimax por una energía de lucha y una doble. Quiere decir que con o sin arceos puedes cargarle una energía en turno 1, en turno 2 ya tienes otra y puedes estar pegando. Actualmente no ha salido el Pickaxe o el Pico, no sé cómo se vaya a llamar la carta, que te deja posiblemente cargar una energía de lucha a un Pokémon tuyo. Pero pues el día de hoy lo vamos a estar jugando con Arceus. También tenemos un poder biastro muy fuerte que pega 70 por cada energía en un juego que tenga el Pokémon. Entonces pues va a haber a lo mejor decks que carguen un chorro de energías en su banca o así. Sobre todo cosas como Shadow Rider, entonces Lucario puede llegar y reventar y pegar un chorro. Lucario lo vamos a estar jugando con Arceus, pues ya lo conocemos. Arceus puede pegar 200, cargar energías y buscar cualquier dos cartas que quieras a tu mazo. Con qué lo vamos a estar jugando. Vamos a jugar con Vivarell porque necesitamos jalar cartillas. Y la verdad no quería meter Inteleon porque siento que ya es demasiado. Entonces pues sí, vamos a jugarlo con Vivarell. Un amigo, Adrián, sugirió que metiéramos el combo de Punkaboo con Blancasima, lo cual ha estado interesante. Creo que el Punkaboo no lo hemos usado más que una vez, pero está hasta interesante. Y pues el resto está muy estándar. Jugamos Ultra Balls, Quick Balls, Dobles, Cheren's para curar. Y pues sí, básicamente esta es la lista. Acabe de mencionar que estamos usando dos de los Lucarios nuevos. Y uno de los Lucarios anteriores, este me gusta porque en un mal turno puedes empezar pegando 40 y 20 a banca. De hecho contra Mad Party no está tan mal este ataque. O también contra ciertos Pokémon débiles a lucha, pues puedes hacer cierta cantidad de daño. Y el otro está cool porque aunque se ha reducido el daño a 30, puedes descartar una energía especial, lo cual siempre es bueno. Así que pues bueno, esta es la lista. Espero que les guste, les dejo las partidas aquí en el stream y nos vemos en un próximo video. Bye. Lucario. Ok. Tenemos Pad, tenemos energía. Pues lo bueno de esto es que en el siguiente turno podamos nockear a este güey. Es lo único bueno. ¿Le haré Pato de Pick? No creo, en este turno no. No, sí, tenemos Punka. No, chingas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a ver. ¡Ay, el Sazus eléctrico! Güey, ese deck está muy culero, güey. Pero sí te puede meter una retroergiza, güey. ¿Dónde jale un chingo energías? ¿Qué? ¿Por qué a Mari? ¿Por qué no la pusiste a Arceus? ¡Wey! ¡Wey! ¡No mames! ¡Bro! ¡Bro! ¡Qué pedo! Uy, bro, güey. Si no me hacen Pato de Pick y Marnie. Buenísima mano. Bueno, no es cierto, porque necesito energía. Estoy bien pendejo. Necesito energía. Necesito energía. Uy, bien. Bien. De una vez, güey. Ahí está. No me bajes un pad, por favor. Cosmog. Bueno, a Roxy no me preocupa tanto. Pero si me pone Pato de Pick, sí. Cosmog lo va a jugar como Luna. O sea, de partir daño y luego Lunalan para doblarlo. ¡Qué loco! Mordisco. ¡Nyam! Ok. Si tuviera mi Luminium o un Crobat, saldría de esto, pero no lo tengo. Creo que voy a poner energía. No más. A ver, ponemos Weblet. A ver, yo voy a poner... Ok, tenemos un Arsos premiado. También una Ultra Ball. Un Pad to the Pick. G1-3. 4. Un Profesor. 5 energía. Y 6. Creo que otra energía. Ahora no. Pero... Ok. No creo que me pueda noquear el siguiente turno. Entonces yo le voy a poner doble nomás. Y vamos a cargar a Arsos. O sea, quiero poner doble. El Lunala Spice, sí, güey. Porque... Si me sale el Beastar de casualidad, ya puedo pegar. En cambio, si lo hago así, no. Da igual. Da igual. El Lunala Spice. De todas maneras puedo cargar a Arsos. No da igual. Igual puedo cargarlo al mismo turno. Ya está. Ok. No vamos a sacar a Lucario. A pesar no salió. Y segunda ni de pedo. Lo vamos a bajar contra Dragapool. Que tenía mucho que no había un Dragapool, eh. Desde la última vez que hice stream, de hecho. Yo sé que sí he estado jugando. No tanto, pero sí he jugado. ¿Saben qué estaría uno que sacaran o no? Ahorita, en este formato, güey. Witness Policy. Ah, qué bueno. Mi V-Doof no va a estar tan muerto. Nice. Nice. ¿Truth Crabby Yammer? Sí, güey. Nada, entonces sí. Astralbor. Simón. Vamos a ir por este pendejo. Y vamos a ir por este otro pendejo. Ah, el boss está bueno. No ahorita, pero está bueno. Vamos a dejarlo así. Sí, quería bajar otro V-Doof, pero así lo forza que me mata a todos. Todo está bien. Siguiente turno me noquea. Sí, sí saca al... Al Inteleon. Ok. Ok. Una energía. ¿Me quedan todavía dobles? Sí, ¿verdad? Sí, amor. Pues vamos a ponerla acá. Oh, fuck, sí es cierto. Está hasta... Güey, se me olvida la existencia de esta carta, güey. Bueno, cuando recién salió Dragapool, güey. Me harté de ver Dragapools en todos lados, güey. Me harté tanto que me compré 4 y 4, güey. Los empecé a usar, güey. Porque era cuando no gastábamos en cartas físicas. Y dije, bueno, chinga a su madre. Pero también los códigos estaban bien caros en ese entonces, me acuerdo. Los códigos estaban bien caros, güey. No, que mis sellers también sí se tardaban en conseguir los códigos. Ok, está la doble. Va to the pick, ya no vale chorizo. Ok. Pues yo creo que sí ganamos. O sea... Mi única preocupación es que llegue a sacar la Lunala. Madres, güey. Si le pego con este, compa. Vamos a subir a vibrar. Si le pego con este, compa. Tiene 140. Se muere de ataque. Uy, güey. Ok. Mirá, otra arzosa está premiada. Mirá, otra arzosa está premiada. Yo no voy por nada. Por ahí, por Punkaboo, pero... Punkaboo no sirve de nada aquí. Puedo pegarle igual con... Ah, es que tiene 140. Bueno, vamos a hacer primero... Bueno, este lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer incisivos laboriosos. Ojalá me salga la Choice. Ok, voy a pegarle con este Arceus. Que no me encanta tampoco, pero... Así a este lo protejo un poquito más. Ok, está bien. Ahora me salga la Arceus. Vistar, 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 Vistar. Vistar, Vistar. No. Fuck. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Damn. Ok. Necesita bajar otro Dragapool. Damn, eso estuvo feo, eh, de los premios. Porque si hubiera sido el otro Arceus, todavía estábamos un poquito más del otro lado. ¿Está bien lo que puedo hacer es buscar mi Raihan? Bueno, no. O Cheren. Creo que sí podemos sacar un Cheren. Bueno, quién sabe. Tenemos que tirar toda esta mano prácticamente. Para jalar un Cheren. Con Cheren sí le podemos ganar. Lo podemos regresar a este, güey. Y lo ponemos acá. O sea, aproxima la Luna. Güey, tengo un chingo de miedo que en un turno me haga Lunala, güey. Y valió madre, güey. ¿Sabes? Uy, güey. No, necesita Lunala. Yo creo que ya con esto me puede ganar. Pero, vamos a tirar todo para jalar con el Castor. Pero ahí tenemos los dos Cheren en el deck. Muy bien. Sí, con el puro Cheven Necesitamos sacarlo Fuck, güey Vale, verga Puedo retirar Pero es que Es que me la van a noquear estando en banca Mira, si retiro Ya perdí, porque Le hace 50 a este Necesito hacerle boss Creo que boss al cosmos, güey O al drizzly O pegarle aquí nomás Porque también puedo pegarle aquí nomás Y esperar Que no me noquea este güey Y ya el otro lo puede terminar Eso es la jugada Yo creo que no me lo voy a pegar aquí Necesita boss Si hace boss Pues nos quedas todos en un turno ¡Vale a madre, güey! ¡No! Está bien Vamos a dejar que pongan la caja Todo bien Sí, porque este turno yo podría haberle pegado con Arceus Le pegaba 200 Y ya Ganamos ¡Fuck, güey! Ese puto Cheren, güey El Cheren, güey El Cheren, güey Sí, yo pensé que iba a sacar el Lunala O sea, nunca lo sacó Y guardas tus sobres para la siguiente expansión Bueno, tu dinero para la siguiente expansión Pero igual puedes gastar poquito O sea, si quieres gastar, pero no un chingo Puedes gastar poquito y te puedes armar Bueno, el Charizard prácticamente ya lo obtendrías Y te puedes armar alguno que otro deck O sea, no necesariamente te tienes que armar Arceus o Mew A lo mejor Yo el tío no sé qué tan caro esté Yo el tío también es muy bueno Urchifu, Mortre, también es bueno Te lo puedes armar Hay mazos chiquitos muy buenos también Entonces puedes armarte un mazo chiquito Está Sorak, está Mad Party, está Malamar Sí, mono Ahí vemos, ahí vemos Vicky mandaste un mensaje Ahí vemos qué pedo Por cierto, mañana te vamos a hacer stream Mañana lo voy a empezar a las 6 de aquí de Tijuana Y voy a estar menos puteado Porque hoy la neta ando bien cansado A lo mejor no se me nota tanto Pero ando bien cansado Pero... Simón, este... Mañana te voy a hacer stream Ok, me van a chingar a ese Arceus el siguiente turno Necesito bajar un menso ¿Lucario me sirve en este manch? No creo Vamos a dejar un Arceus Vamos a cargar Arceus Es que no le quiero hacer Marnie Porque su mano también está medio culera No, no lo voy a hacer Marnie No tiene nada en el Discar Ok, está bien Perfecto O sea, necesita energía de la mano Y evolucionar Ya evolucionó No mames Quigwell, ¿por qué? ¿Por un Crobat? ¿O algo así? ¡Ay! ¡No es cierto, güey! Es que muchas listas que nomás juegan Dries... Bueno, a Don Intelio no juegan Crobat A ella le salió la energía, güey No creo que no le haya salido la energía O un Drizzly por busca energía Si es que juegan, ¿no? Bueno, a suerte que lo evolucione Lo evolucione ¡Ay! ¡No mames! Ahí está el Drizzly Y el pedo de que lo... No, no, no quiere Es de que lo puede hacer Marnie Ahí está Adiós a mi Arceus No malo que tenemos Marnie Fue el siguiente turno ¡Damn! ¿Hay Rider turno 2, 2.50? ¡No mames! Y puedo haber sido hasta 3.10, ¿eh? Si juega... Bueno, no sé si juega, ¿no? Si juega Leon Le voy a apostar Una choice, güey ¡Oh, genial! Back to the pick No lo vamos a usar Güey, ¿qué es esto, güey? ¡Dios mío! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! Vamos a ir por un Bidoff Ya no tengo energías, güey Ya me las mamé todas, güey Bueno, me queda una, pero Chale, bro ¡Qué triste! Vamos a hacer carga Trinidad, güey La neta, no vale la pena pegarle a Zikun Porque lo va probablemente a retirar Y así, pues Pity si yo no me quiere No, güey Güey, jugamos 3 Arceos Y jugamos Inciensos y Ultra Ball, ¿sabes? Es lo más triste Que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maneras de encontrar a ese cabrón Está bien, está bien Si no, retira Y de este profesor no sale Arceos Estamos bien Lo podemos noquear O sea, y a ese güey sí le sale, güey Chale, qué triste Está bien Me pedo Está bien, porque son cartas nuevas Bueno, realmente No hemos usado a Lucario Pero Esa también no viene perra Cuando me toca Güey, sí Mándamela, güey Por favor Intelion Vamos a ver si el fino ya está en vivo Según él El princesa iba a hacer stream Me he hecho hace rato Y no, no está haciendo stream Qué raro Yo pensé Mi amigo ya va a estar Para cuando ya acabe stream Jugar algo Chécame a Singer A ver A la verga, güey Verga, güey No, güey Eso está bien Julero, güey Güey, cinco energías No mames, güey Güey, a mí me pasó Algo así en físico, güey Haz cuenta que estábamos En casa del machado Testeando para el sábado Y fue el Fue el Víctor Y fue el Santi Yo le jugué al O sea, jugábamos varias, ¿no? Pero una que le jugué al Santi, güey Con Whimsicott O sea, nomás necesitaba Una energía básica Y jalé las cuatro dobles, güey Y era como Bro Bro Y tenía creo que Una ultra O algo así, güey O sea, las tenía que tirar, güey Faltó la última Que fuera perfecta Sí, güey Para que fueran las seis O sea, digo Al menos creo que hiciste ahí Treinta de daño Una mierda así, pero Ok Pod no quiera A Sekun Si no sale Si no sale El Arceus Si no sale Si no sale Valió mal Ahí está Listo Perfecto Ah, está la doble Para el Lucario Nice Muy bien Esto voy a pegar 70 por cada energía Unidad Todos los Pokémon del rival Eh, no queda tan duro Pero Usaré mi No, no voy a usar mi Viastro Todavía Ni tampoco quiero Tear los dos Bueno, podremos usar El Viastro Para Vivar él El mío sabe Que igual Yo debería jugar Poker Güey, Poker está chido Tengo años Que no juego No, no voy a usar Mi Mi Viastro Mejor lo uso Por si me hace Marni Para ir por un Boss O algo así O sea, estaría cool Jalar más con Vido Pero ya la neta No necesito jalar más Ya no tengo más monos Ya no tengo que cargar Ya no tengo nada Que hacer Además pegar con Estar sus Y pegar con Lucario Que ya no tengo ni energías Tampoco Así que Sí, tengo un puto Que no juego Poker Cuando recién Entré a la universidad Tenía un compa Que Pues no Tan cerca Bueno, sí, sí De cerca De aquí Pero Eso voy a tener Una mesa bien perra Güey De Poker Y esas mesas mamonas Que son circulares Pero se pueden hacer Como largas Kind of Este Y Pensé que no le iba a salir nada Es que De todas maneras Ya no tengo nada que buscar Porque ya no tengo energías Ni dobles O sea, mi último mono Es el Lucario Recuerda que tenía Esas mesas acá Chidas Y aparte Tenía como para guardar Las cosas Y no la pasábamos Así que Siempre saliendo a la escuela Jugábamos poker Ahí en su casa Y Todavía en ese entonces Estaba no No, no es cierto No en la universidad Era en la prepa Ya me acuerdo en la prepa Ah, porque en ese entonces No pisteábamos Ni nada Pero estaba cool Porque Ajá, sí jugábamos mucho Y éramos varios Éramos como Unos ocho güeyes Estaba cool Buenos tiempos Están chidos Y desde ahí La neta Ya no juego Rara vez Cuando alguien ¿Por qué no me apego Con Riders of the Hiking? Ah, no No me noquea Riders of the Hiking 30-30 Valió madre Banda Nada más tiene una energía En juego Pero así Jalo Esos juegos de cartas Me gustan Creo que El que más me gusta Como jueguilla Así que no están acá Es el El Go Fish Go Fish me gusta mucho Ok Puedo noquear Su B Y luego Puedo noquearle Al Crobat Creo que Esa es la jugada Ya no vamos a bajar Nada Si lo noqueamos Son 120 240 270 Menos 10 250 Ok Y lo noqueamos Al Crobat Si no vas a Marne No creo que No creo que Perdamos Tenemos 270 Necesito jugar Un Un este Un ping De Intelion O un Lionel Y el ping De Intelion No lo puedo hacer Este turno Y Lionel Si puede Pero no sé Si lo juegue O sea porque Necesitaría nomás Un Drizzly Y ir por el Aldec Chances si ganamos Oye Porque aunque Noquea este Wey Es como Pobre wey Uy Se armó Se armó Se armó Así es Adiós Ganamos Wey Que pedo Wey Por no poner Cinturón Así es Wey Por poner El globito Ok Vamos a cargar Tres O uno nomás Por si sale Un Lucario Bueno igual Lucario Pega por una Y una doble Así que Ni pedo Lucario Esto la podemos Cargar manual O sea Realmente Nos vamos a estar Utilizando O dos Arceus Y un Lucario O al revés Oh es Malamar Ok Está interesante El pedo Con Malamar Es que ese wey Si me puede Botear De un golpe Wey Es mi única Bronca Con 13 Tenemos Marni Y tenemos Boss Yo creo que le vamos a hacer Boss al Inke La neta Esos Inke Me dan miedo Siente turno Podemos ser Marni Ok Yo la neta He llegado a usar El mazo De Malamar Está bien Perro Pero wey Es demasiado Desmadre O sea Me gusta mucho Pero es mover Demasiado la mano Es mucho No sé Está muy similar A Blasephalon Pero todo es que Aquí son cartas Rapid Al menos allá Nomás Pues puras energías A lo wey Por aquí Si tienes que Tripearte más También de repente A lo mejor Necesitas Necesitas No sé Un Inteleon Pero tal vez no necesitas El siguiente turno O un Sobol O algo Y los tienes que tirar ¿Sabes? O aplicando La de Brasil Wey Tirando un Drizzly Para pegar El extra ¿No? Tenemos otro Boss Me dan ganas De hacerle otro Boss Aunque también Noquearle a su Remora No es tan malo Yo creo que vamos a hacer Nomás Marni Está chido Solo que Ni hacerte nada Para eso Madres Vamos a hacerle Marni Y noqueamos El Remora Ok Bajaré A Lucario No creo Lucario No me va a hacer Ponder Voy a bajar Pero Contro Arceus O sea Dan igual Lucario Bueno no De hecho Lucario no suele Noquear Porque es de ahí La Para esa madre Se siente Se siente Yo creo Por Arceus Y una doble Para tenerlo cargado Y Ya Es que también Siento que el deck Jala mucho Jala mucho Y luego no jala No me voy a poner uno Ok Una cuerda Bien La cuerda Está buena Porque Donde no le salga Me puede atorar Al Lido Y no tengo Todavía globo Para Lido Está interesante Lucario Creo que pega bien El pedo es Si lo quieres Jugar solo Ya que salga La expansión Como la vas a hacer Porque el Mew Te turbo Chinga O sea Mew Hasta con el Mew Chiquito Te puede chingar Le pone Le pone Choice Unas tabletas Y órale Ahí quedaste Con Arzost Creo que está Un poquito Más decente Lucario Porque Pues puedes Buscar lo que quieras Vas a jugar Dobles a huevo Bueno También en otro Jugarías dobles O sea Te lo estaba diciendo Durán Que como lo jugaría Si lo jugaras solo Y me dice Moltres chiquito A la vez Pues Si Pero No se Jugar dos tipos De energía Sin Arceus Está cabrón O sea Que no sea como Teche de una energía Dos energías O sea Si es Moltres chiquito Pues ya tendrás que jugar Varias dark Pero puede funcionar Al parecer Vivarell Le está haciendo un chingo De paro Un montón de decks Así que Está cool Red Levante Ok Mira Noquear Necesita Necesita Cinco Seis Siete Siete monos Si Tiene uno en la mano Al menos Con el cebo Ya va a tener Tres Bueno Si lo usan Si me va a noquear Agua que si me va a noquear Necesita siete cartas De golpe fluido Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pac We Un chimo a la mar We Pegó un putero We Un chimo a la mar Que el lucario No Necesita Todo No Vamos a ir Arceus Arceus Tiene más Vida No Me gustaría tirar la cuerda Pero La cuerda Realmente no sirve Aquí Así que Big charm Gracias Eso estaba buscando Tengo Roy Roy Para poder buscar Al arceus Ok Creo que podemos tirar No voy a hacer que saque un cuerno O algo así Y valió madre Me baja lucario Más pelada Me chinga Buena energía Pues si Da igual energía Agua está Saca los Drizzly Rap Ya sé Me da miedo No Aquí Lo bueno del online En este caso Es que no pases Pero Pero en físico Si Güey La neta Está cabrón Güey Güey Casi llevo Tres horas En vivo Qué pedo Qué rápido Pero si mañana Vamos a jugar Igual si quieren Mañana Retar o algo O si quieren Que cale una lista Sin pedos La podemos calar O si quieren Jugar Gym Leader Challenge También Les voy a decir A ver si El Fino El Durán Caos Se jalan A jugar Gym Leader Challenge Está chiquito Un ratito Y pues Mañana vamos a estar jugando Vamos a ir con otros decks Porque también Traía lista La de Wailer Falta un Wailer Traigo una De Lycan Rock Claydon También rara Falta la Greninja Beunion De Seedwine Que otra cosa Iba a calar No me acuerdo Pero Armé Armé Varias Listas Unas propias Otras modificadas Pero armé Varias listas De masas Que se me hacen Interesantes Wey No pegó Con Malamar Wey Wey En donde queda Empolion Lithium A la bestia Wey Hay un deck de Empolion Lithium Pásamelo Y wey No me No me Noqueo Wey Aún así Necesita Una más Chale bro Que triste Y se le va una energía Normalmente juegan Dos o tres No tiene muchas Rapid tiradas Pero Pero igual Pero cual Empolion El chiquito El que pega 60 A huevo Wey Nice Muy bien